La ciudad de Barranquilla Maestro, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su casa Siempre Él fue cantante, hizo parte de muchas orquestas Sobre todo la orquesta del Maestro Lucho Bermúdez Por allá en Bogotá en los años 60 Y nos va a comentar brevemente Pues aquí vamos a sostener un diálogo acerca de su vida y obra musical Maestro, por favor cuéntenos ¿Cómo es su nombre completo? Bueno, el nombre mío es Carlos Arturo Rico Ramírez ¿Usted dónde nació? Yo nací aquí en Barranquilla Y mi madre era de sembrano, no digo Bueno, ¿usted cómo se inició en la música? Por un programa de aficionado que había aquí en el Inusor Atlántico A raíz de Soler Tuve un accidente Por un ensayo Hace entonces estaba unos locutores aquí Un famoso Eduardo de Parco de Marcos Pérez Claro Marcos Pérez, Caicedo Caicedo, perfecto Y entonces me cogieron mucho aprecio Y yo estaba trabajando en una fábrica donde hacíamos olla de Arrimín Y por la carrera de ensayo que no sé qué y tal Y regresarme que ese día precisamente en un ensayo Para que me corté el dedo Y tal Pero, o sea, eso Alguien De ahí me salió una oportunidad Con ese alguien Alguien le contó A un director de orquesta Que me decía en Platanito No sé si yo escuché Sí, pero esto sí Timbalero Sí, sí, sí De la sonora sensación Aquí en la campilla Y le dije Hombre, aquí hay un muchacho así Acá De los chilleros Salió del programa de Marcos Pérez Estrellas y Estreados de la canción Ahí elegían al ganador Por medio de cálculo Para que no... ¿Usted era cantante, no? Cantante Cantante Sí Cantante de música tropical Tropicado Tropicario Molero Sí Yo prácticamente También estuve con un otro pacho De cuando me salí de Lucho Que estuve con la... Sí, maestro Pero allá llegaremos Vamos a hacer un recuento Sí, sí Entonces estamos hablando de sus inicios Usted se inició aquí En la ciudad de Barranquilla Aquí Bien Entonces Usted me dice Rosny Rosny Portacio Fontal Que ustedes fueron Contemporáneos Amigos Colegas En esa época ¿Había qué? ¿Concursos de aficionados? De aficionados Concurso de aficionados ¿Y cómo eran esos concursos? ¿Cómo eran? ¿Convocaban al cantante? ¿Se presentaban allá? Se anunciaban por la radio Una escuchada Y entonces uno se presentaba Y conocía a Rodria Conocía muchos muchachos Pelados Recuerda otro cantante Que haya surgido De esa generación Muchachos De apellido Pérez Que levantaba pesa Pero ese era lírico Y bueno Otro que Elías Paz Ah Elías Paz Aragón Compañero mío Vive en Bogotá Sí Por aquí La familia Cerca Elías Paz Que también estuvo Con la orquesta De Lucho Bermúdez Con Juancho Torres Bueno, todavía está vigente Sí Ahorita lo llamamos Para saludarlo Elías Paz, claro Sí Y mucho Maestro, estamos hablando De qué década ¿Los años 50 o 40? ¿A finales de los 40? Aproximadamente ¿O principios de los 50? Por ahí con unos 50 ¿A principios de los años 50? Sí 50, sí Ah, bien Mucho más Mucho más Ah, ustedes tendrían por ahí Unos 16, 15, 16, 17 Sí, 14, 16 Ah, ok También pasé por orquesta De La Voz de la Patria Un señor de Peñino Sí Sí, sí Si va a entrar Por allá vamos Pero estamos aquí En los principios Ajá Listo Entonces ya usted Digamos que lo conocieron En las emisoras Y cómo Cómo se vinculó En la música ¿Qué pasó después? Ah, bueno Eso bueno Entonces Alguien le habló A ese señor Le decía A Platanito Sí Que había muchachos De acá Lo hacían bien En Carlos Ruiz Y tal Yo estaba trabajando En un sitio Nocturno Que se llamaba El Plas Pigal ¿El qué? El Plas Pigal Hacían show Muchos shows Muchos shows Me han hablado bien De aquí ¿A ti te gustaría Viajar a Bogotá? Que ya sí Que de show Sí Como no Claro que sí Vas a ganar tanto Yo te voy a pagar El pasaje No tienes que Preocuparte Por el hotel Que te vamos a pagar El hotel De tres Gracias a Dios Tres por la puerta grande Ese entonces Estaba la pollera Color En su apogeo Ah pero entonces Estamos hablando En el año 61 62 63 En el año 61 Sí Sí Fueron los primeros pasitos Que yo di La pollera colorada Que grabó La orquesta De Pedro Salcedo Con Wilson Chopperena Y Martín Y Madera Juan Madera Claro En el año 61 Grabaron aquí En disco tropical Una de las mejores cumbias Emblemáticas de Colombia También Estuve en el programa Esa Si lo sabe Cante Si lo sabe Cante Si lo sabe Cante 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 No sé No Y todavía Continúa Así Sería Doña Livia Vides De Basanta No La mamá De Tortola Mamposina No 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 Era otra Señora Gloria Valencia De Castaño Señora Pero que un programa de radio Televisión Tele tigre No 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 Tilda Strauss Tilda Strauss Pero eso es de belleza ¿No? Sincera Ella también tenía programas Sí Tilda Strauss tuvo programas De música Tilda Strauss A otro tema Pero cuando usted Perdóneme Cuando usted lo contrataron a Bogotá ¿Qué fue a hacer allá? ¿Trabajar con qué orquesta? Con la orquesta del maestro Luis Rovira Ah ¿Ese era español? Español Español ¿Luis Rovira? Sí ¿Y dónde trabajó allá? En el doctorado en música Sí, claro ¿Dónde trabajó allá con él? En el Gris, Colombia Ah, claro La Gris, Colombia Ah, claro Al Miramar Sí Ah, ¿en el centro? En la esquina de la 24 estaba Mario Gareña Mario Gareña Ah Que compuso Ah, claro Él vive en Estados Unidos Sí En esa época Trabajaba un amigo mío Que pronto ahora lo llamamos Usted lo conoce Plinio Córdoba Uno negro El chocuardo Claro, sí 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 Claro Él vive en Bogotá Muy amigo mío Y el cantante Trabajaba con un muchacho De un muchacho De un muchacho De un muchacho Toño Siniterra Toño Siniterra Uno moreno Él Toño Siniterra Ya murió Ya fallecieron Pues en esa época También estaba Julito Arnedo Mi compadre Ah, ¿sí? Él es el compadre de mi hija Que está en Estados Unidos Ah, claro Julito Arnedo Sí Bueno, yo tengo todas esas fotos Y claro, estamos hablando De principios de los años 60 60, sí 62, 63, 64 Por ahí Sí Yo pensé Gracias a Dios Tuve mucha suerte Bien Entonces usted trabajó ahí Llegó a Bogotá Y bueno Se ha Sí 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 Bien Y ahí ¿Qué pasó? Después Comencé a trabajar con un señor que le decía Cascarita Claro, hombre Que es el papá de Willy Calderón De Willy Calderón Yo lo conocí Hacía bailar con él y tal Que no sé Cascarita Aca El apellido Calderón Ya murió Entonces Se rumoró en Orquesta Lucho Berguna Para ese entonces estaba Henry Castro Claro El cantantazo que estuvo hasta con Orquesta Sonos Luz ¿Qué pasó con Henry Castro? Una diferencia de caracteres ahí entre gente Y en el otro Ah Llamaron a Carlos Enriccuadra Ah, ya Pero eso tuvo que hacer aproximadamente Años 64, 65 Sí Por ahí Sí, 65 O sea que usted reemplazó A Henry Castro Que Aire estaba ahí Aire ya estaba ahí Que estaba Aire, sí Ah, ok Estamos hablando de Aire Barros Sí Porque ya se había salido Bobby Ruiz Y Matilde Díaz Y Matilde Díaz Y ellos habían venido de Medellín Al año 62 a inaugurar allí El Hotel Tequendama En el Salón Y entonces tocaban ahí La época del tumbazón Y todas esas cosas Y estaba ese muchacho Efraín Martínez Efraín Martínez Sí ¿Quién era él? Te digo que él Él grabó Un número que pegó bastante Es costeño Hace Unos 4 o 5 años Trabajó con orquestra de Lucho Trabajó con orquestra de Lucho Tecusteños Para silleros de acá Sí Bien Maestro y recuerda Qué música en esa época Qué músicos, perdón Conformaba la orquesta La nómina Ahí no estaba en la batería El maestro Cuau Wilfredo Wilfredo Cuantaría Cuancho Cuau Cuancho o Wilfredo Cuancho Cuau Ah ya había Ya estaba Cuancho Cuau Porque Cuancho Sí Porque Cuancho reemplazó A su hermano mayor Claro Me pide A Wilfredo Exacto Lo reemplazó Estaba Pancho Cuau En la batería El saxofón tenor Era el maestro Efraín Herrero Claro Payito Payito El primer saxofón Era Julio Qué Que el Paz descanse El saxofón tenor Era Burgo Julio Burgo Sí Julio Burgo Era uno de los saxofones Y otro que era cubano Se ha pedido Carol Ah Carola La gran Reyes Carola 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 Se ve Era saxofonista Cubano Ya se falleció Claro Y después Entró Moncer Castellano Claro Pero él vive Moncer Castellano Vive ahí Cerquita En Bogotá De Ahora lo llamamos De Aide Moncer Castellano Vive Está en Bogotá Ahora lo llamamos Sí Fíjate que Sí Y entonces Estaba en la conga Y ya no estaba Andresito Ramos Chicharrón Chicharrón Claro Estuvo Chicharrón Ahí Vivimos en Bogotá Con mi esposa Mis pelados Allí en el barrio Bueno maestro Él vive en Cartagena Porque yo lo entrevisté Hace tres meses Hice unos programas De la orquesta Sonolux Y yo lo llamé Él vive en Cartagena Andresito Ramos Chicharrón El que murió Fue el hermano Lúster Mayor Guillermo Guillermo Bien Bueno ahí pasaron Muchos bajistas No sé que en esa época Quién estaría Estuvo Juan Chocuao Sí Juan Chocuao Sí Sí Juan Chocuao Sí Sí Claro Sí Claro Sí Ah bueno Entonces Estuvo Roberto Curzi En el piano ¿Roberto qué? Curzi Roberto Curzi Sí Argentino Tipo blanco Y parece Y trompetas La primera trompeta Ah este Miguelito Espino Miguelito Espino Murió hace diez días Estaba en España Tenía 104 años Murió Miguelito Espino De El chavo En el hombro Y comenzaba Hacer solo En la pinta Así Ah sí Hacía un show Hacía un show Bueno él murió Tenía 104 años Todavía jugaba fútbol La hija se lo llevó Para España Y hace No Él murió hace Quince Como veinte días Murió Miguelito Espino Él era costeño Pero se radicó Corea en Cali En el Valle del Cauca Estuvo también En ese Tío Rodríguez Él compuso La danza de la chiva Claro La danza de la chiva La danza de la chiva La danza de la chiva Entreviste a la hija Del maestro Ramón Rupaín Y dijo que El autor De la banda Así ¿A usted grabó Con la orquesta De Ramón Rupaín? Claro Estuve haciendo Sí En la hora Fitch Estuve con Marco Chica Claro Panameño Ya falleció Hace Pongale unos Cuatro o cinco años Tal vez Él vivió Aquí en Barranquilla Que era peloteo De México Tocó con Norbert De Pacho Balán Y en Bogotá Sabes una cosa Que recuerdo Marco Dijo mucho Con mucho Mucha satisfacción Pero estaba viendo La gloria En una carta Me escribió En el Carlico La puerta De mi Con la puerta Para cualquier Estaba trabajando En Medellín En el Campestre Claro Sí Sí Después se radicó Con los hijos Por allá En Cali En Medellín ¿Dos los hijos salieron? ¿Músicos? ¿Viven en Panamá? Sí Ah Yo trabajo entonces Con Marcus Chilkes Burgess Con Marchena También Ah Marcial Marchena También ¿Era de por aquí Del Atlántico? Sí De Soledad Sí Pero por ahí No Usted trabajó con Marcial Marchena Allá en Bogotá En Bogotá Sí Oh Llame Yolanda Yolanda Una hija que No, no No, no No Usted no trabajó con Con Nucira Machado Nucira también Allá Chucho Y Tito El Palomo Este El Palomo El Palomo El que se llama El Palomo El que canta Porque Para las navidades Pasan Mucha música De él El Palomo El Palomo Que es Moreno Y grabó también Con Rufo Garrido Llego a las brisas Llego a las brisas Creo que El 16 de diciembre No, pero ese era Crescencio Camacho No No, es el Palomo Palomo No, maestro Pero ese es Crescencio Camacho De Cartagena Pero si ya falleció Hace como Cuatro años Tres años Crescencio Camacho Bueno, pero de todas maneras Que yo estoy hablando De toda mi subida Ah, no Tony Zúñiga Si fue de los Corraleros Falleció hace poco También Pero si miraba Con varias orquestas De Cartagena Sí, claro Con los Corraleros Ese man, tenía un dogo Y el muero que grababa Y el muero que grababa Ese Que fue un estrellino Sí, tenía un bichito Cuidado Que decía Cuidado Era que decía No me lo Bueno Sí, alguien vacilo Que gustaba Que gustaba Come callao Come callao Ese Come callao Claro, Tony Zúñiga Sí Con unas condiciones Bastante Sí Sí Entonces usted en Bogotá Se movió Con Gracias al Señor Ah Y a tu familia de la música Me casé con El señor Sí Y tengo dos hijos Con él Tengo Una Y Bien Y entonces ¿Cómo su estadía Con Lucho Bermúdez Usted alcanzó a grabar Con esa orquesta O Sí 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 grabado Sí grabado Pero ¿Qué longplay sería ¿Dónde estaba Usted grabó Una de uno Donde estamos En el Parque Nacional Sí, claro No sé cuál es ¿Qué? Otra en el Tequendama Sí, claro En Tequendama Esos eran Tumbazón ¿Tumbazón? ¿Qué es la otra cosa En la época de Tumbazón? ¿De patacumbia? Patacumbia también Yo también estuve en patacumbia 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 Eso se lo hizo A A A A A A Elpa A Elpa Elpa Doña выз Sí 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 Claro Pero Tú sabes Que ya Lo había grabado Ya Matilde Matilde En el año 57 No 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 Inmortal Inmortal Bueno, usted entró y ya Martínez no estaba. No, ya no estaba. No, ya estaba. Ahí, 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 ahí. En Barros, Pledezma, de Barranquilla. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo duró en Bogotá? Yo te digo, sinceramente, yo duré como 12 años. ¿12 años? Bueno, de ahí ya me entró en la esquina de Barranquilla. Me vine para aquí, para acá. Y comencé a hacer los trámites en esos, en el tico Pacho. ¿Con Pacho de la Lanzdez? Sí. ¿Aquí en Barranquilla? Bueno, pero estamos hablando de qué década, de los años 70. Ya, ahí también, en la década de los años 70, porque yo salí de aquí en el 77. Ah, bueno, en esa época ya estaría aquí. ¿Quién sería? ¿Alí Pérez? Estaba Alí Pérez. Estaban los Pérez ahí, hermano. Jorge Bateriza. Y Juaco, que caga las congas. Y yo creo que... Ah, porque ya no estaban los hermanos Rodríguez Moreno. Ya no estaban Pompilio, eso no. No, Pompilio no estaban. Bueno, se abrieron, fue en Bogotá. Lo mismo Tomasito. Para finales de 1977, me repastaba el sonido. Pero usted estuvo con la orquesta de Pacho Balán. Con Pacho estuve. ¿Aquí en Barranquilla? Aquí en Barranquilla. ¿Ya o? Sí. Pero ahí sí no alcanzó a grabar, ¿verdad? Grabamos los números ya que estaban grabados. Ah, claro. Pero no funcionó. Sí, sí, sí. Y entonces me desligué allá en Estados Unidos. ¿Se fue para...? Viajó a Estados Unidos. Me fui, sí. ¿A qué ciudad? Llegué primero a Nueva York. De Nueva York pasé a Puerto Rico. ¿Y en Nueva York qué hizo? Trabajé en un... De consejo en un edificio. Ah, pero no de la música. No, ya, ya... Le reconoqué el salón. No se puede ver. Sí, claro, de la música. No se puede ver. Y al final de los años 70. Sí. 77. Bueno, pero estaba en furor todavía la salsa, ¿no? Sí. Ahora, definitivamente. Estaba Fanny. Sí, 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 sí. Y entonces... Después, como quieren... Ah, ya. Y entonces... Me fui a Puerto Rico. Se fue a Puerto Rico. Allá... Fue a trabajar con un grupo... Que se llamaba Impacto Latino. Para el pueblo de desgracia, la rueda de dentro se hace comiente, en el... 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 Ya estaba bonito para grabar. Se desorganizó eso. Ah. Me... Me... Me dejó así. Sí, claro. Sí, sí. 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 Pero orquesta de salsa, ¿no? Sí. Sí. En Puerto Rico son salseros. No, 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 no. Son porreros. No, 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 no. Todas las salsas. ¿Dónde vivieron? ¿En San Juan? Estaba en Cabo Rojo. Ajá. Y ya. Yo no. Gracias.